Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré cómo llamar Para llamar simplemente cogemos el móvil que se hace dándole al botón de arriba O básicamente a la cruceta arriba y esto lo voy a borrar Y bueno, aquí cada personaje tiene su propio menú en el móvil y su propio móvil distinto En este caso para llamar se hace de los tres móviles, de los tres personajes, se hace de la misma manera Y bueno, simplemente nos vamos aquí a contacto y aquí podemos llamar por ejemplo, no sé Vamos a llevar por ejemplo a Ron, simplemente le damos a la cruz o a la A, dependiendo si es Xbox o Playstation Y bueno, pues simplemente ya lo llamamos y si él quiere nos lo coge o si quiere nos lo coge Pero bueno, así que nada chavales, este es básicamente el vídeo de hoy Espero que os guste y nos vemos en la próxima, adiós